¡Hola! ¿Qué tal? Espero se encuentren súper bien, ya que ahora les traigo un nuevo video. En esta ocasión te presento a una espectacular japonesa llamada Nina Wakatsuki que trabaja para la industria del cine japonés para adultos de 28 años de edad. Es una japonesa con piel clara, cabello oscuro y un llamativo cuerpo con las siguientes medidas 99, 68 y 98. Dicha la descripción física de esta actriz empezamos con el revisado de una de las tantas películas interpretadas por la linda japonesa, que en esta ocasión encarna a una esposa que será obligada a satisfacer al jefe de su esposo en varias ocasiones. Todo esto empieza con una pareja japonesa que llevaba una vida normal y tranquila hasta que en una noche el jefe del esposo de Mina visita su casa para una pequeña cena y una amena conversación. La noche termina sin novedades y pasamos al siguiente día en el cual podemos apreciar que el esposo de la bella japonesa está teniendo problemas en su trabajo, por lo cual su estado de ánimo no es el mejor y esto es percibido por su esposa. Cierto día, el jefe japonés visita la casa de Mina teniendo en mente chantajearla para así poder conseguir saciar sus instintos personales con la esposa de su empleado. Ya estando dentro de la casa y conversando, el jefe japonés le pregunta a Mina se ha notado algo extraño a su esposo, en lo cual ella responde que sí. La linda japonesa, preocupada, le pregunta si tiene algún problema su esposo en el trabajo y el jefe japonés le afirma que el trabajo de su esposo está peligrando ya que la empresa quiere contar con el servicio de ciertos empleados en los cuales no está incluido. Mina, preocupada por esta situación, le pide que la ayude hablando con el presidente de la empresa para que su esposo pueda preservar el empleo, en lo cual el jefe japonés le hace la propuesta que a cambio de la ayuda, ella tenía que satisfacer los deseos de él y que así él podría interceder con el presidente de la empresa para que el esposo de Mina pueda preservar su trabajo. Por supuesto, la japonesa se niega rotundamente y esto hace que el sujeto se retire de la casa muy enojado. Pasan los días y Mina sigue viendo el bajo estado de ánimo de su esposo a causa del problema en su trabajo y esto lleva a que la linda japonesa tenga que volver a contactarse con el jefe de su esposo para pedirle la ayuda. El jefe llega a la casa de la japonesa y empieza la conversación sobre la ayuda que éste le pueda dar al esposo de Mina claramente poniendo en evidencia sus peticiones personales. Para toda esta conversación, la linda japonesa estaba grabando con un celular todo lo que allí estaban hablando para después mandar ese audio al presidente de la empresa y hacer evidente ese chantaje. Lamentablemente, este sujeto se da cuenta de la grabación y le quita el celular a Mina, ella desesperada, le pide que no se vaya, que le ayude con el tema sobre el trabajo de su esposo, que ella hará todo lo que él le pida. Y obviamente el jefe japonés había logrado su objetivo y empieza a besar, tocar y poseer en todos los sentidos el cuerpo de la bella esposa de su empleado, así repitiendo varias veces estas visitas para satisfacer sus instintos y claramente ayudando al esposo de Mina con un ascenso y el mantenimiento de su trabajo. Por último, el esposo de la japonesa termina descubriendo esta infidelidad y como venganza hace lo mismo con la mujer de su jefe. Y así termina el revisado de esta espectacular historia. Espero lo hayas disfrutado y como siempre te recomiendo que la veas de principio a fin. También te sugiero que te suscribas a este canal si deseas seguir viendo más de este tipo de contenido. También sígueme en mi nueva página de Facebook y sobre todo en Telegram ya que allí estará subida la película completa de este review en muy buena calidad para que la veas y la descargues sin ningún tipo de problema. Con esto me despido y espero me apoyes con un like, un comentario ya que estaré más activo subiendo videos para seguir creciendo este canal y ser los pioneros en este tipo de contenido. No olvides suscribirte para más videos.